Avanzamos con la opinión de la gente con respecto a las vacaciones de invierno. Se acerca el receso escolar y para los que pueden también las vacaciones de invierno. Por eso, UNITV salió a la calle a consultar a los villamarienses qué suelen hacer en estos días de descanso. Siempre salgo de paseo, recorro Argentina, que es un país hermoso donde tenemos todo. Este año todavía no tengo programado, pero bueno, a algún lado iré a salir. No tengo vacaciones de invierno, si bien no tengo obligaciones laborales por mi edad, pero no, habitualmente en invierno me quedo en Villamaría. Bien, ¿no es como de las personas que aprovechan para una escapadita o que sea? No hay mejor lugar que Villamaría para una escapadita, así que ¿para qué me voy a ir si los demás vienen para acá? Vacaciones cero. Sí, sí, trabajar nomás. ¿Tiene que cumplir laboralmente? Laboralmente, no queda otra, hermano. Bien, ¿tiene chicos en edad escolar? Sí, una. Bien, ¿y en esos casos cómo entretenerla? ¿Qué hace con la nena? Y si le busco la manera y la forma de pasar los fines de semana con ella, compartir momentos libres con lo que más se pueda. Tenerlas tengo por los chicos del colegio. Me seguí a pasear de mi hermano en La Rioja. Bien, ¿habitualmente es el destino que elige? Sí, sí, porque como no nos vemos muy seguidos, ese tiempo me gusta ir a ver a mi hermano. Bien, ¿y cómo entretener a los chicos en estas semanas de vacaciones? Y en casa, porque está frío, con la televisión, un rato con la compu, salimos a pasear cuando está lindo. La verdad que vacaciones de invierno no soy de tomar, me sigo trabajando nomás por ahora. Así que no hay posibilidad de un viaje o un escapadito. No, ganas no faltan, pero no, la verdad que no.